Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Me doblan, me tiran un vaso los Yeris siempre tirando un paso o dos Ma' y me la vivo así Hoy si la gente me pide reggaetón se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy Da una vuelta en Argentina y va a saber que estoy Pai, no voy a perder hoy Esto es pa' bailar como a las 4 a.m Solo quieren que me eleve Motherfucker, la comuna 4 viene Llegamos al party y estamos tan atrevidos los nenes Que hasta le tomamos todo el vino a la mona Jiménez Así de fácil, pai, así la paro Yo apunto y disparo Man y mi sonido es caro Lebron Strange, yo la clavo toda al aro Vengo de un barrio oscuro, por eso lo veo claro Dime trueno, sé que me sigues desde tranquila Respeto a la nueva escuela, estar saliendo un par de killas Soy fan de los que respeto, soy fan de los free's taquilla ¿Qué onda tú? Welcome to la grande liga Pasto hay que meter el empeño Mi Jordan yo la diseño Perreo de esos de gueto como de Arqui de la gueto Ella quiere que le dé el combo completo Yo con mi champaña Mateo prende el bareto Mi gente me pide reggaetón, se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy De una vuelta por Colombia va a saber que estoy Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso Yeris siempre tirando un paso Dos, ma' y me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso Dos, Yeris siempre tirando un paso Dos, ma' y me la vivo así Y mis guachos de Argentina donde están Mis parces de Colombia que me dicen El peladito está en un plan Estamos dominando el mundo en el sur de la capital Me quieren en el uno par como Martín Carabajan Papita Magdivo pregúntame si jodemos Aunque no llueva en la calle siempre está sonando el trueno Tengo a la capital prendida a fuego Voy a hacer leyenda como Daddy Yankee, Balvin, Tego y uno Estamos con los guachos en la NEA Estamos rompiendo gracias al Kiki y las NEA Bendiciones de arriba, pase amor en la tierra Esto pa' la gente del barrio pa' que sueñen y crean Si mi gente me pide reggaetón se lo doy Se lo doy Mi barrio me hace ser quien soy De una vuelta por Colombia va a saber que estoy Bye, no voy a perder hoy Estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso Dos, Yeris siempre tirando un paso Dos, ma' y me la vivo así Y aunque ya estoy a un paso por si acaso Meto la mentira en un paso Dos, Yeris siempre tirando un paso Dos, y me la vivo así Ay, me la vivo así Lasti no quien 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 Yeh Che Babby Man Trueno Argentina pa' Colombia pa' todo el mundo yeh Electio de la casa guay Argentina pa' Colombia pa' todo el mundo yeh Argentina pa' Colombia pa' todo el mundo yeh R6 de la casa guay Gracias por ver el video.